Este miércoles en el INE, la hoja que está en la parte de abajo es el documento que en verdad necesitamos que firme la señora. ¡Hercut podrá evitarlo! ¿Y tu jefa? Rosa roja significa namor. Seineven la mira. Perdón, señor Emra, ¿está ocupado? Hay unos documentos que es urgente que firme. De lunes a viernes 18.40 en Bolivisión.